ya vamos miren acá está el salón de emergencia para acá es por este lado miren ahí estamos, ahorita vamos a entrar ahí adentro, ahí está la emergencia, las ambulancias de todo lo que dan hoy como está la de ver? a ver, vamos a la levantar pichipecha oíjalo, no es tan acelerada, acércalo para que lo escuchen fea, hecha pichipecha hermosa está respirando muy fuerte pichipecha, pichipecha, qué bonita está mi bebé, mira tiene unos ojos bonitos como los míos verdad que sí mamá, si yo no también era aquí seguimos, ahorita sí estamos aquí en el cuarto, nos pasaron, tardamos como una hora y algo allá afuera como una hora y algo ajá, y este según me mandaron de allá, que era de emergencia ya para atenderla allá afuera dure como una hora y les dije y dijeron que chequearon a una niña y que todo está bien o sea, te agarran rápido si ellos lo hubieran encontrado bien grave pero como la vieron bien, entonces nos dejaron allá afuera ya que se desocupó creo cuarto y ya estamos aquí adentro ya vino el doctor, ya la revisó dijo que la mira bien pero le van a tomar como un examen de la nariz sí, como con los estos cotonetes cotonetes para ver si no es un qué dijo bacteria una bacteria ajá este pero ya se fue y ahorita van a venir a agarrarle esos dijo que no es necesario que nos vamos a quedar porque la ve bien de hecho ahorita estaba esperando bien tranquila porque está comiendo y está dormidita este dijo que no nos vamos a quedar que nos va a dar vuelta de alta nomás le van a tomar esas muestras no sé si nos va a dar resultados ahorita o más o luego nos van a llamar no sé pero hasta ahorita no se las han tomado pero ya estamos aquí adentro sí, ya estamos aquí adentro y pared así que el doctor la chiquillo y todo indica que estar bien sí, entonces en pipí popó sí fiebre no este como si está fastidiosa no no come si come mocos tampoco mocos no tiene está nada más porque pues que está respirando fuerte lo que pasa que también la llevó la la decidió llevar a Alejandra porque como que tosía poquito y quisimos asegurarnos por cualquier cosa verdad no vamos a esperar hasta que sea una tos avanzada como es exactamente como está pequeña estamos tomando las como se llama los cuidados adecuados cuidándola en cuanto miramos nosotros algo que no no lo ha hecho y decimos vamos a ver qué tiene o por qué hace eso entonces por eso Alejandra pues llévanla para que chequéis eso y ya el doctor la chequeó y pues ya está Alejandra que diga lo que le dijeron allá y el motivo por el cual estamos aquí ajá no sé cuánto tiempo voy a tardar para venir a tomarle el examen no sé pero ahorita le van a hacer el examen y le van a chequear los signos vitales que ya se los chequearon también allá afuera de hecho trae ahorita la cosita aquí en el piecito ya se los chequearon ah de veras no le dijimos de veras que esto se lo va a llevar si no le decimos ajá ya lo chequearon ya lo trae en el piecito y este de hecho lo voy a chequear porque falta que lo trae ahí forzado apretado va a cortar su piecito, va a cortar la sangre este porque si como si lo apretan yo creo que no porque no llora porque si no lo ves que ellos también son inteligentes y luego lloran ya es nomás le aprieto, yo nomás le aprieto poquito la mano y casi nada y llora entonces eso es lo que le hicimos entonces ya trae la de eso en su piecito luego estas bien chiqueada oh si como en accidente que le pegaste como en cualquier parte tienes que hacer como si fue un accidente así y se bala o que ella se de cuenta que fue como al red que no fue accidente porque eso llora recién si entonces eso es lo que nosotros les deseamos a toda nuestra gente le estamos aquí informando de la salud de nuestra bebé por cierto está comiendo, ven está echándose su refrigerio si y este entonces entonces ahorita van a venir a ponerle ahí el a la bebé y una vez se van a dar los resultados y una vez porque la verdad que estar en un hospital es bien estresante afuera hay bastantes personas si hay bastantes personas que están esperando pues ser atendidos si y parece que uno no viene al hospital parece que no hay enfermos pero yo no sé pero yo cuando entro en el hospital ay ya quiero salir estoy en un hospital ya ya quiero salir pues como siempre les he dicho que me gusta más estar al aire libre oh si hay que dar gracias a Dios que estamos bien que estamos afuera porque hay harta gente que ya no puede salir de una cama así verdad por eso les digo que Dios bendiga nos bendiga a todos Alejandra porque es triste llegar a estos hospitales y ver tanta gente y casi por lo regular viene mucho y ya avanzado verdad si hay mucha gente mucha gente que están viniendo yo no sé por qué cuál es el problema pero hay mucha gente si pueden ver allá afuera como está de lleno no hay ni donde parquearse es que nos vienen a tener bebés otros días y otras cosas si pero pues ya ni modo aquí estamos porque no deben que no estén en el hospital ya si ustedes arreglaron ese punto no ha quedado todo el desfapalle de seguro que fueron a comprar todo e instalar todo eso ya con eso que dicen no si entonces hasta cortinas fueron a colar hasta la cama compraron entonces es cierto no y me tengo la máscara porque dicen que tenemos que hacer la máscara siempre pero la niña no le dieron porque no hay de su edad no todavía no y de por si este dicen que está respirando grueso ahora con máscara vamos a ver así es ahorita le voy a ver que nos dice el doctor ya nos dijo que normal la miró normal 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 la de la naricita le van a hacer otra onda ahorita que venga le diga se oye ya su respiración ay está bien es normal yo no más que ahorita que venga le grabe un poquito cuando le metan el popotillo ese ándale cotonete así es la que tenemos a la Inara ella está agarrándose le llegaron le llegaron le llegaron ya le van a poner ya le van a este meter los cotonetes en la naricita ya le van a hacer 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 bien tranquila mira la asistina si pues ya está tranquila mira no se le mueve tanto la pancita oh yo les digo que eso es normal se mira bonita mi bebe no se mira esta le van a poner allí los estos en el izquierda ahí en el pie pero no se no pero si se lo van a volver si se lo van a volver a hacer esperamos que hasta que vengan la que se lo va a hacer ya y ella está dormida ella está dormida está un poquito fresco el cuarto y está la enfermera que va a hacer su show ellos no tienen frio ajá 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 Probablemente va a tomar unos 45 minutos para esto. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Estoy esperando por eso? No. Sí, creo que sí. Puedo preguntar por seguro. ¿Cuándo se va a parar mañana? ¿Como 45 minutos dijo? ¿Tendemos que esperar ese tiempo o...? No sabemos. Dijo que ella piensa pero no sabe. El signos... Para los signos vitales, ¿quién sabe cuánto tiempo? Ahora van a volver a venir a traver los carníos Ya están llevando todos sus menesteros ahí. Se le dobló poquito. Sí, es que da cosquilla. También le pagué a una enfermera que le picara la nariz tu hija por hacer los griteos. Gracias. Gracias. ¿Y eso duele, mami? Dice que no. ¿Digo que así? Ay, carajo. Así es, amigos. Pues ya miraron que llegó la enfermera a ponerle allí las... de la nariz. No, es que sí duele. Sí duele. No duele tanto, pero se da cosquillas y siempre te alcanza a molestar lo que viene siendo acá. Uy, una vez que uno va, los patas le hacen de todo. Sí, ya. Cuando uno está aquí, está expuesto a todo. Así es que, pues, de modo. Hay cosas que se tienen que hacer para poder saber qué es lo que tiene uno. Ni modo. Tápamela porque tienes un brazo libre. Me decía, aquí está fresco. En el hospital, aquí está fresco. Sí, gracias. Ahí está, mami. En el hospital. Yo me sentí, agarré el bandito del doctor. Está más alto, ¿verdad? Sí, aquí en una silla. Sí, es cierto. Me voy a comprar uno de estos porque estos me ayudan bien a tener la espalda así bien recta. Ya saben cómo está esto. Bien cómodo. Así es, pero ahí está la peinada. Chamos hizo el baby shower. Sí. Y les mandamos un saludo a todos los que por ahí no vayan a mirar. Como les comento, estábamos un poquillos preocupados porque pensábamos que era algo delicado. Sí. Pero estamos viendo que, pues, más, más me preocupaba por su respiración, pero se estabilizó y yo me imagino que fue por el ejercicio porque la tos se le vino. Pero, pues, no se le ha venido más tos ni nada. No. La tarda, la tarda para toser. Quiere decir que todo está bien. Ahorita no ha tosido desde que llegué. No. Y toda la noche tampoco no tosió. Viste, es que no tosió. Porque la dormía en su cunita. Pero anoche la dormimos en la cama. Uy. Y no tosió toda la noche. Eso es lo que pasa que cuando se duermen con uno no se resfrían, no se... Como que el calor de unos les ayuda bastante, ¿verdad? Sí. A sanarse, la verdad. Dijeran, por ahí ya lo tenemos comprobado. Sí, porque yo de los otros niños a veces, este, tenía como fiebre o cualquier cosa. Gripa, calentura. Y se dormían en su cunita y sentía que se me enfermaban. Y ya los acostaba conmigo. Al segundo, tercer día ya no tenía nada. Ya se compusieron. Y ahora ayer igual le digo al vagante. Ahora para que se cure la niña se lo vamos a dormir con nosotros. Sí, sí. Ya sabemos sacarle sus medicinas. No solamente así. Ajá. Ahorita van a venir a ponerle aquí en la pata. No tosió toda la noche. No. Tranquilita. Ajá. O sea, yo pienso que. No, le vamos a estar haciendo sacarle. Yo pienso que no, no es tanto. Si no nos ya ha dicho, ¿saben qué? Pues pasa esto, pasa lo otro. Y como sea, pues sabemos que en donde quiera hay doctores también. Y luego también no ven que van a, vamos a pensar. No, que es una enfermedad a lo mejor. No, no porque este también el albarito ya ven que también le dio la misma gripa. A Perlita está queriendo toser. Y a mí me dio más como por alergia. Pienso que es el cambio de clima. El cambio de clima. Pero yo me miro como es que cuando ella nació el Álvaro tenía mucha gripa. Tú tenías mucha gripa. Oh, sí. Yo tenía igual. Y así yo la cuidé y el vagante la agarraba y le echaba besos. Y yo le decía no la beses porque hasta parece que a ti te da fiebre. No, y aparte de eso yo no podía estar un rato así nomás. El día que se me venía el cerebro. Y así la recibimos. Una vez que Salvador dijo, ahora no quiero que nazca mi hermanita porque estoy enfermo. Y aún así llegó la bebé y no la contagiamos. No. Y ahora nomás enfermó Álvaro y yo. Y ahora sí le echamos a ella. Sí, pues. Ajá. Depende de las defensas que tenga uno a veces. O a veces le sirve uno para que se le... para que vayan calando la resistencia. Pero cuando nacen vagantes, ¿qué defensas tiene? Pero es como... sí, pues por eso no le pegó. No. Pues Dios sabe por qué. Dios sabe por qué hace las cosas. Verdad. Él es perfecto. Él hace las cosas cuando las tiene que hacer. Sí. Y yo siempre he dicho que nos debemos de poner en las manos de Dios porque... Sí. Sí. es muy triste. Muchísimo. Muy duro. Entonces, hay que orar por los que estamos bien, por los que estamos enfermos porque... no sabe cuándo, dónde y a qué horas le va a tocar una enfermedad. Sí, porque la verdad que siempre ocupamos de Dios, pero la verdad que en un hospital necesitamos que no nos desamparen ni un instante. ni un instante porque, ay, no se puede estar sin él. Ajá. Pero lo bueno es que la bebé está... está bien, está bien. Así es. Así es. Ajá. Y siempre gracias por dejarnos su comentario. Si me quieren dejar un comentario como... como este... se puede decir como si a alguien le ha pasado igual, le da que lo mandan a un hospital porque no tiene nada, pero esperemos que no tenga nada. No. Pero bueno, gracias por dejarme su comentario. Como sea en el otro, en la clínica, no le dieron nada de medicina, ¿verdad? No. Aquí, si le encontraron algo, pues a lo mejor le van a dar algún antibiótico. Ajá. Pero esperemos que no y esperemos que se componga. Pues automáticamente yo no la miro así, pues... Yo no la miro enferma, pero como les comentamos desde un principio quisimos asegurarnos dos, tres tosidos. Vamos a ver qué tiene, porque como les comento, los niños no resisten. No son como uno. Ellos no tienen muchas defensas y tienen que cuidarlos porque son el futuro. Son las máquinas de uno. Todo fuera como el futuro. Los hijos es la vida de uno. Por eso es el futuro, es la vida de uno. Se ponen malos hijos, uno también no está bien. Ahorita vamos... Mientras están los hijos bien... Uno está bien. Uno no necesita tanto porque con el hecho de ver a sus hijos que están sanitos, con eso es feliz. A veces uno piensa que no, pero uno lo sabe hasta que lo vive. Ajá. Así es que ahorita vamos a ver qué nos dice el doctor al final. Sí. Es que ahorita que vengan a poner, vamos a checarle los signos vitales. Y lo de la medicina también. Ah. Lo de los antibióticos que le pusieron aquí para checar si tiene infección o no. También a veces que nos dicen si nos vamos a esperar o nos vamos a ir. No sabemos todavía que nos van a decir el adulto. ¿Verdad? Sí, porque nos dijeron que nos vamos a quedar, pero ahorita que vuelvan con los resultados, quién sabe. Puede cambiar la cosa. Ajá. Así es que es importante que nos acompañen a este video. Ahorita vamos a seguir mostrando a ver qué más nos vienen a decir ahí los doctores. Así es. Ya le van a chequear ahora su... Ya le van a chequear ahora su... ¿Cómo se llama? Sus signos, ¿verdad? No, van a pesar. Pesar y chequear sus signos vitales todo a la vez. Sí. Vamos a dormir en nuestras rojas, eso es bien. Estas cosas así. ¿Dónde estás? ¿Qué onda? ¡Oh, qué onda! ¡Eres tan bonita! ¡Oh, tú eres tan bonita! ¡Eres tan bonita! ¿Verdad? ¿Cuánto peso? Sí, sí. ¡Hola! ¿Le mostramos cuánto peso? ¡About 7 kilos! ¡Bien! ¡7.12! ¡Hola! ¡7.12! ¡Hola! 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 Aquí está. ¡Eres tan bonita! ¡Sí. ¡Tienes bien! ¡Tienes bien! Todo está hablando de cuánto necesidad. ¡Tienes bien! ¡Han... ¡Es que lo son! ¡Hola! ¡Hola. ¡Adiós! ¡Hola! Ahí lo van a poner. Ya le están chequeando ahí el... el... ¡Velosímetro! de la patita de la patita how you looking my baby yeah looking pretty good nada más que se la agarran para que no la muevan hay nada let's put this more so on your toe yeah I think it will read better on your toe yeah I do yes I do are your feet tickling are your feet tickling oh they look tickling don't they oh my god I know they don't write back here mm-hmm but it's almost ten they're going to see you they're going to see you there's a cable yeah it's a cable mm-hmm yeah okay you want to break it on you want to break it on you want to break it on yeah 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 yes you do do yeah we can get it we can get it yeah come on oh bless you oh bless you yeah oh bless you do you have a sister at home or a brother do you have three more do you have three more yeah this is having trouble picking up isn't it yeah oh oh we're going to get it oh are we we're going to get it yeah you can get that out of your toes oh 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 i i i i this he oh yes i i i i i i si los desconecto porque como ya tiene rato que se lo habian puesto ese si agarro los signos normales que tiene que agarrar chilla la maquina no me ha dado un cierto tiempo no se ve bien bien? si no quiere tocar la pierna muy bien ¿estás mirando el lado de tu ojo? ¿estás mirando el lado? ¿estás mirando el lado? ¿estás mirando el lado de tu ojo? ahorita la bebé no entiende inglés ni español si? o si edad si español de veras que si edad ya después con sus hermanos va a aprender inglés porque si fuera español estaría ahí hablando pichipecha pichipecha i know i know i know i know i know tranquila Tranquila. No está funcionando algo, dijo. No estamos ver. Ándale. Así sí se lo pusieron allá al trajo de herada. Ahora sí. Así sí va a trabajar. Te están chequeando las patas, Vale. Te están chequeando las patas. ¿Sí? Te están chequeando las patas. ¿Sí? Las patotas, mira, las patotas. Hermosa, pichipe, hermosa. Las patonas. Ya casi. El cabellito de ellas. Se me está cayendo su pelito ya. Ya están chequeando, chay, patonas. Mira, hay nada que piensa en tus cabellos. Pues ya casi estamos para irnos y parece que todo está bien, que los resultados nos van a llamar. Oh, sí, ya nos dijeron que ya estamos, ya nos dieron de alta ya. Ajá. Ya estamos en las últimas patadas yogados. Ya tenemos casi tres horas. Ahí está, miren. 97. Ahí está en 97. Ahora sí ya anotarle ahí las... Ya. Es un montón de trabajo, pichipe, en 97. Hasta que por fin 94, 97. No, 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 no. No, 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 no. Estás bien, Ainara, está ahí bien, beja. All right, you ready to go bye bye bye. Ahora si ya nos vamos, ya nos vamos a tocar la enfermera, ya dijo que esta ready Se quiere reir fuerte, mas que en lugar de reir se le gana el lloriqueo Ya ni le queda por el pañal, todo lo vamos a cambiar Bueno amigos, ya miraron que todo esta bien, gracias a Dios Listos para irnos a casa y alistarnos Se nos hacía un nido en el alma porque mi bebe estuviera mal, pero ya que esta bien siente uno que descansa Es lo mas importante Vamos a salir ahora si Gracias, gracias, gracias Ya la vamos a poner aqui en su porta de bebe porque vamos a ir afuera esta fresco y ya